Valencia ciudad es la capital de la comunidad valenciana que la forman tres provincias Alicante, Castellón y Valencia. Es una ciudad muy bonita con una calidad de vida bastante buena y es una ciudad que cuanto más la visitas más te gusta. Tiene la ciudad de las artes y las ciencias lo que es la parte de la ciudad bella es una ciudad hermosa, una ciudad que no te dejará indiferente y una ciudad que querrás volver a visitarla a la menor brevedad posible. Valencia está al este de la península ibérica y linda por el sur con la comunidad murciana y por el norte con la comunidad catalana. Tiene su idioma propio que es el valenciano. Tiene una costa de cientos de kilómetros desde finales de Valencia sur hasta el final de la comunidad valenciana por el norte. Linda con el pueblo de Las Casas.